NINGUNO BUSQUE SU PROPIO BIEN, SINO EL DEL OTRO Este principio es una de las bases que fundamentan el trabajo de la Unisocial en cada una de las jornadas que se realizan. En el Distrito Capital, específicamente en el sector Lamorán, se realizó la entrega de alimentos y una oración por las familias del lugar. El sector El Triunfo, en el estado Huarico, recibió la visita de nuestros voluntarios, que realizaron una oración por los habitantes de la comunidad, y además fueron entregadas bolsas de alimentos. En el estado Táchira, específicamente en la Machiri, realizamos la entrega de alimentos conjuntamente a la oración por los habitantes. Que Dios los bendiga por esta hermosa labor y, bueno, más que tengo que agradecerles. Bueno, le doy gracias a toda la Unisocial por el alimento que me está dando, porque realmente lo necesito para mí, para mi tío, y que Dios le pague, le multiplique y le dé mucha salud. Confía en mí, comienza a sonreír. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina